¡Rompé el orto! ¡Rompé! 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 ¡A salí chiste de tu color! ¡Ale, un pensado! ¡Muchas, un pensado! ¡Muchas, un pensado! ¡Y a esta granada! ¡Woo! 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 ¡Y se denodamos en 3, 2, 1! ¡Hace frío! Y no sé lo que pasa Es un lejo de casa Y vine a rapear a la plaza Pero yo sé lo que va a pasar Si querés te predijo el futuro Con esto vas a jugar No, este rapero nunca me entabla Por eso yo le gano y no le dan tabla Que le rompe el orto Dijeron al rapear Bueno, prepárate, te voy a darte arte anal No me dan a dar tabla Yo no rapeo por la tabla Rapeo porque me gusta y porque me encanta Eso es lo que vengo a hacer Ese es el progreso, ese es el aumento de mi nivel Y te pensás que a mí tampoco me gusta rapear así Porque te pensás que me vine de madre a competir O sea, madafaka, vengo con mi shit Rimando, improvisando siempre en un real free Un real free Bueno, te lo puedo decir Yo también vengo de lejos Vengo de progreso por ahí Pero bueno, te lo voy a dejar ahí Vos venís de lejos Bueno, aumentá tu free Lo aumento cuando quiero, cuando debo No como que un rapero me diga que lo haga Porque no me pinta seguir lo que otros quieren Yo sigo mi camino Y eso nunca se iguala Bueno, entonces si te están pisando No te vas a levantar Te vas a quedar y no vas a jugar No vas a freestylear No vas a meterle el corazón Entonces te vas a quedar ahí Y encima sin noción Si me caigo una vez Cinco me levanto Eso lo aprendí cuando yo estaba en el barranco Cuando estaba ya tirado Siempre en el piso Pero bueno, ahora acá yo soy el que te piso Tu rap, la verdad me pareció alta mierda Tenía que decirte loco pe hijo de la perra Porque en el freestyle soy lo que entra Tu rap es más chico que la teoría de cuerda La teoría de cuerda Pero esa no me sirve Que me dan las cuerdas Yo me hago alto fitness Pero no me importa Vos estás queriendo volar Mientras yo estoy parado Acá con todas las ganas Y entre rap Te trabas de nuevo Pero bueno No importa Yo te gano en este juego Agarro la soga Y de tu cuello Si te cuelgo De tu rima fuente Para que te dé más miedo Para que me dé más miedo Pero no me vas a colgar Porque en el otro mundo Te voy a encontrar Y te vas a cagar Porque cuando vayas a ese lugar Todas las patas te van a temblar No, ni a palos Eso nunca pasa Obvio que yo estoy en otro plano astral con mis masas Estoy en un universo paralelo Para que estos lelos aprendan lo que es la plaza Lo que es la plaza Pero ese universo a mi no me pasa Yo rapeo paralelo Y encima en mi casa En la plaza En donde me importa Con mi raza Por eso avanzo Y encima el rap te pasa Dentro en el pistol y te gano Por eso ya combino Bueno, respeto hermano Gracias por venir a la plaza En la que estamos Ya te estoy despidiendo Un abrazo hermano Tiempo Un abrazo para los Me quedaba una entrada Pero la voy a dejar Porque con lo que hice en la anterior Esa te pudo gustar O si no te pudo encantar El abrazo te lo voy a aceptar Pero la derrota la vas a tener que aceptar Tiempo Tiempo Ahora si Vamos Fuego, fuego, fuego